¡Parece que esto marcha! ¡Sí! ¡Es Drake! A ver los bichos. ¡Qué demonios eran esas cosas! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Venga, di los españoles! Por fin. ¡No está próximo! ¡Los demonios me acechan en la palomada! ¡El oro y el dorado acarrea una terrible matriz! Agradecerte que nos llevaras hasta el dorado. Claro. Espero que no te importe que nos quedemos con la señorita Fisher un poco más. Es para evitar que tu amigo y tú intentéis hacer algo creativo. Adiós, Nate. Ha sido divertido. Sully, ¿estás ahí? ¡Maldita sea! ¡Pasa, Sully! ¡Ah, menos mal, Nate! ¿Dónde andas? Voy para allá. Tienen a Elena. Tenemos que pararlos. ¡Sí, estoy en medio! ¡Sí, que nos hemos escapado! Y ahora lo que vamos a buscar es a Gelina de Detro. Elina, ¿no? La compañera Elina de Comisiones Obreras. El periodismo. Que la han secuestrado. ¿Quién es? Pues los malvados hispanos. Malvados hispanos que solo piensan en el oro, que somos unos incultos, somos unos desgraciados. Y a mí lo que más me apena de todo esto es que nadie dijera nada en aquel momento, porque yo no sabía ni de qué iba al juego. Yo veía los anuncios y tal, y digo, bueno, está bien el juego, ¿no? Pero nos ponen a parir. Y luego lo que veo, a los españoles, pues, muy contentos con el papel que nos dan. Y digo yo, de verdad que es muy triste. Pero bueno, no pasa nada. Esta es la España de las taifas, la España de la autonomía de mierda. Donde tu pueblo es lo mejor del mundo. Nosotros lo que vamos a hacer, como un buen inglés, como un, en este caso, estadounidense, creo que es. Vamos a matar, que es lo nuestro. Lo de la cultura y todo eso, bueno. Ya, luego lo falseamos. A ver. Tengo que saltar. Yo voy a saltar. Uy, se ve un poco oscuro, ¿verdad? Tampoco mucho. Pero por lo menos ya veamos algo más. Vale, yo creo que así se ve bien. Ahora tenemos metralleta. Que el juego es un gear, ¿eh? Es un gear muy lineal. Con una historia tontorrona. No, sí, sí, sí. Uf, vomita, vomita. Esa mujer es vomitiva. Es repugnante. Yo a lo mejor en cámara tampoco soy muy atractivo. Pero ve a esa mujer cuando habla, y lo ojo, esa mira que tiene, y sabiendo que viene de la nobleza española, que es que la escondesa, que coño es la tiparraca. Luego que vienen de familias todas apudiantes, con privilegios. Es repugnante todo lo que es la izquierda en España, el socialismo. No, no me habla, no me tiene de la lengua. Parece que estoy deseando, pero me pongo enfermo, ¿eh? Sí, sí, pero son alfabetos funcionales, porque saben leer y saben manejar móviles que están diseñados para gente con dos neuronas. Y ellos se creen que son muy inteligentes o algo parecido. Es como cuando un chiquillo toca una máquina que esté diseñada para gente que no sepa leer, que sea totalmente, o sea, que no tenga que pensar siquiera. A ver. Esa es un tío. Esa es nuestra colega. Sí, pero el margallo es disidencia controla. Hay más munición. Sí, pero margallo, a mí es que la gente del PP, y luego el propio margallo cuando dijo aquello de que la agenda 2030 era la Biblia, me cago en su puta madre. Es que vaya tela, tío. Es que vaya tela. Vaya telita, tío. Es que, claro, el margallo... Es que esas cosas que dice el margallo debería de ser de todo el mundo. Debería ser algo natural y decir que... ¿Cómo que estás diciendo? Capulla. ¿Queda dar una capulla? Vale, el sur y este, ¿dónde está? No lo veo. ¡Eh! ¡Suli! No me voy a parar con el sur y este, ¿tú qué es? Más munición. Es que yo esperaba de este título que fuera más Tomb Raider, con a lo mejor más combates, pero que pudiésemos explorar. Tomb Raider tampoco es que sea excesivamente abierto. Tío, que me está disparando. Será desgraciado. ¡Dios! La salsa, la salsa, la salsa, la salsa. Hay más por ahí. Ahí hay ahí. ¡Ostia! ¿Qué estaba? ¡Joder, eh! y el juego tiene unas coberturas muy repugnantes también que va a acabar el Tomb Raider, a mí me gustó más, los Tomb Raider de 360 me gustaban bastante más, son más entretenidos no lo he terminado por el underground, se me está me va a dar no hay por ahí alguien me voy a cargar ese de arriba no, no, claro, si es Nauti2, es exactamente igual, todo lo que pasa que gráficamente vas, coño, con este arma a ver de hecho esta es la semilla de las afas muy lineal, la historia, por ejemplo, a mí el primero me flipó el primer de las, que me da, que me da, que me da me cago en la base de la contra y los combates son chulos, están bien testeados, los combates son entretenidos ahí, a ver hay uno por ahí, ¿no? oye lo que pasa que en aquella época Sony no tenía nada parecido al Gear bueno, sí que tenía cositas a ver si de arriba me lo puedo cargar que no lo veo quien me estáis esperando no hay nadie por ahí, ¿no? a ver si lo vemos es que no lo veo ahí está no sé cómo pero esa estatua destruyó toda esta colonia y mató a los alemanes espera, ¿cómo dices? no hay tiempo, tenemos que ir a la iglesia no, no, no quiero, no quiero el de francotirada quiero disparar muchos o que hay arma munición vale pero lo que pasa es que el de la sofá sí que tiene partes de exploración y luego la historia es muy buena es el del primer juego, ¿eh? el segundo es pura basura es pura política ideología es una mierda y luego que tiene muchos fallos en la narrativa porque si por lo menos la historia tuviese cierta coherencia pues lo dejas pasar y dices, bueno vale de acuerdo pero lo de meter a la biesa y por cojones y dices tú pero qué coño ¿a dónde quieren llegar? ¿tú has visto Un Mundo Perfecto? de Clint Eastwood que sale de Kevin Conner la película parece muy buena muy entretenida pero ¿a dónde quiere llegar Clint Eastwood? realmente ¿tú has visto tú te acuerdas de esa película? nunca entendí digo ¿cuál es el mensaje de Clint? matar malo matar bueno robar bien o mal la fabricación la producción dice hombre la producción está bien si te refieres no sé a qué te refieres a la fabricación a la producción ¿no? calor tú si metes millones pero tú te acuerdas es que hace poco que la han echado no sé si en el canal Hollywood no da esa de Procon la han echado y nunca yo yo la vi alquilar porque a mí Kevin Conner a mí es un actor que me gusta o sea llenar la pantalla quieras ver la historieta que quieren contar me aburrió un poquito me aburrió un poquito JFK me aburrió un poco el documental que es de Oliver Stone no sé un poco tendencioso que estaba bien que está chulo pero me aburrí un poquillo ah tú dices la mecánica de si hombre caro si si no no de la safad yo creo que es un muy buen juego buen medio juego no es ni mucho más una obra maestra la mayor obra maestra de todos los tiempos este escenario ya lo han usado por aquí ya hemos pasado y tesoro no es pero me parece un juegazo o sea dentro del género que claro podríamos llamarlo videoaventura pero que aparte de lo que tú comentas y de la sensación de supervivencia que tiene porque la sensación realmente es un juego de combate y de sigilo y luego muy narrativo el juego muy muy lineal lo que pasa es que te da la sensación de que puedes tener muchas elecciones pero la elección es cero la mayor elección que tiene es si mata de una forma o de otra no aquí no se me ha escapado ningún tesoro no pues venga vamos a muerte y fuego vamos a sangre y fuego y tiene un aspecto gráfico impresionante el primero el primero pero luego ya cuando utilizaron la excusa aquella del de la extensión del DLC para rollito que pues vamos a grabar a ver que pasa esos cuervos no está mejor fuera hostia que pero esto ya lo han usado pero bueno franco tirado vamos a cargar no a ese de arriba yo creí que eso era mentira tío gladiator vuelve máximos la venganza de máximos cae la cruzada muerto sé que soy súper bueno hay alguien por aquí cuando me queda un disparo hay uno arriba no si estamos muertos me he equivocado pistolita tengo la metralleta ahí al lado pero ¿para qué? ¿cómo? el hijo ah el hijo ¿qué hijo? pero si el hijo se lo cargaron venga hombre por favor que Pedro Chancha Pedro Chancha a tomar viento a ver ¿queda alguno más? ahí está eh mierda no soy hay más munición metralleta para a a balazo para todo igual tengo una minta tú todo lo que sea a través y más luego matarlo tío porque de con de con y el que el hijo de con y el sen otra vez tí no hay no te cubra yo no quiero cubrir me de gracia que te cubra hay a esto lo hemos matado ya ah el hijo de la otra vale 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 pues yo quería que nase Joaquin Fanny quería unir a los pueblos no eso no es bueno pasa que Joaquin Fanny siempre será sospechoso siendo de izquierda repugnantemente de izquierda necesito munición de todo sobre todo si le disparo a la a la columna a la munición donde hay munición allá hay munición y atrás mío no detrás mío no vamos a ir corriendo para allá a la que hay aquí para mí eh eh salta quiero que se quiera enganchar al desgraciado oh muy bien escondido tres disparos bueno le he dado en su punto de bien una bomba ahí y otra ahí cojamos su munición sería el mejor eh matando a gente soy el mejor no me lo puedo negar y eso de matar tío eso en todos lados la negociazo que tiene eh yo lo de los golpes esto no sé para qué sirven cago en su puta madre hombre un pobre o una persona que necesita trabajar mucho para pagarse para conseguirse sus cosas a ver que parece que tiene mucha inteligencia artificial pero no tiene una mierda y yo tampoco yo tampoco de contener entre refe vale estoy parando la columna en vez del tío gas al ya no desgraciado no le he dado no no te enganches ahí vea uno ha muerto a ver el otro dónde está había otro por ahí ¿no? se ha muerto solo ha dado se ha puesto la el tratamiento genético se ha muerto solo yo estoy escuchando por ello en tu hecho y la verdad que tuve hecho está quedando decir de cierto antes había muchos canales de todo pero hay por ahí un canal que no sé cómo se llamaba no me acuerdo hay un canal por ahí que hablan de conspiraciones de lo del número o sea unas cosas súper raras hay un canal por acá en la leche creo que es de la que lo miro vaya a mirar el bebo ha salido ha salido el tratar ya no trataría de si tiene que hablar de tu y seguramente no ha salido en un debate uno de los que salen en el canal ese de la columna total leído la quinta columna la quinta columna del benita en su portal ese libro mira que me gustó cabello de troya 1 mira yo me he leído hasta el 4 después a partir ya del 4 ya no ya mi estómago ya no puedo más con tanto rollo el primero muy bueno pero hostia el de jj benita se llama la quinta columna y salen unos cuantos que son espectacular creo que sale el el colin hay un tal colin no sé qué colin que salía antes con uno de los matamoros con el matamoros ese que dice que de derecha no sé de qué no sé de qué van porque algunos que dicen que son muy liberales luego no son de derecha son y muy en contra de la iglesia muy 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 en contra de gente más rara conservadoras extrañas colin no sé qué colin no sé qué que hablen español estadounidense y dicen que no hablan de conspiraciones pero yo creo que sí un poco a mí no es un tesoro colin arriba colin arriba que a mí me entretienen la mitad de las cosas yo no entiendo de qué coño sea de que que me estáis hablando amigo unas cosas que según ellos son muy obvias y que los demás como no entendemos o sea lo demás no yo yo no las entiendo seréis muy tontos hostia la de ser lo que pasa que siempre tiene poca munición a ver con la metralleta es que luego me quedo sin munición no me puedo cargar a la gente a todos estos malditos españoles hispanos malditos soy peores la verdad es que los nachi los nachi al lado de las españolas vamos éramos somos lo peor a ver más munición a mí la metralleta no no quiero ir a la escopeta vale ahora donde tengo que ir a la campana otra vez donde he hecho tengo que ir ahora a ver tocar un manubrio el típico manubrio en alto relieve no bajo relieve ahora que tú dime algo ah vale zapas a boca coñe esa boca hostia y yo pero hay nada hay un salto considerable no te tiras en la tanga también a la cara media tanto venga habría 3 metros o 4 pero si yo salto de un metro y medio ya me hago daño a la rodilla qué bárbaro me vas a contar lo que ocurre de una puñetera vez no quería sacar el tesoro de la isla sur y intentaba evitar que saliera de aquí qué bueno es tan maldito o algo así mira sé que suena disparatado pero confía en mí me había terminado me han terminado fíjate que aquí me va a seguir dicho claro no si se nota que el primer título es el diseño de niveles que falla o sea no han variado nada además que bloques muy concretos y además que se nota mucho en cada capítulo que es como venga ahora empezamos de nuevo y está claro que no va a acabar el número en par tendrá que acabar el número par vamos eso es mi teoría luego me puedo equivocar tocar la cruz muy bien e se escapan los ingleses van a salir bichitos pero te voy a grabar vamos a matar gente y aquí ya hemos matado un montón de piratas garrapatas que los pobrecillos los hemos aniquilado ya mismo van a salir las mujeres diciendo por favor no maten más hombres de nuestro pueblo solo quieren delinquir para comer huyen del hambre de la guerra del hambre de la guerra huyen solo delinquen para comprar pan baguettes y que va pobrecitos no matas más por favor maldito no matas más así me hablaría no con ese acento por favor no matas más 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 ruidos mis padres de familia con metralleta rosa metralleta rosa heredada del papá rosa de los atentados que hacen ya esto al final ya es madre mía cuánta gente tenemos que matar no me lo puedo creer no va a quedar ni uno vivo a la arena y se da tan buena nota así que lleva agafadas o que tengo soluciones para cualquier imprevisto soltar las armas pero por qué llevan agafadas o mataría a la chica a que la muchacha bueno pasable pero no sé de cuerpo lo no un poquito más pero para tanta gente se va a transformar en bichos el auténtico tesoro del dorado está en su interior navarro qué mal nos representa a que se sabe se sabe que suelta la maldición en forma de espora de kobe maravita rosa arco me maravita ahora eso lo sabía bueno pues ella está muerto matarlo ya pero mata la otra vez que se levanta que traidores no han puesto como traidores baje en la red baje en la red baje en la red pero es para que todo era clareato esa cosa ha llevado con una colonia no sabes lo que haces soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer y que caza cargue la estatua pero sé que se lleva el bicho el mal llamado bicho pero bueno por vuestros insignificantes tesoros tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador que nos ponen peor que los nazis que los soviéticos que mataron a miles de millas centros de mil a planetas enteros nos ponen peor que allá pero no son esas cosas son los españoles nunca se puede que a un santo triturado y que a un punto puesto un muerto inglesa de los cojones anglófilos protestantes asquerosos quemabruja mis áginas no se va a dar cuenta nadie venga, ahí muertos venga, el otro muerto ahí está, ahora salen aquí estos pringados pringados uno, fuera venga bueno, y ahora el otro he comenzado pega un salto, pega un salto corre, 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 corre joder, asco, el punto de mira de mierda estoy corriendo corre, corre, no, 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 no cobo la munición no me da tiempo Toma, lo he conseguido ¿Qué te pasa gata? Ahora te abro Ahora se rompe luego Explota Esto no es español, esto es portugués Ahora sí, voy a ir ahora Ahora Debería de suicidarme ¿Dónde estoy? Hay que ir corriendo, no hay que matar a todos La filosofía de este juego es estupenda Como Manolo Tontillo Solo se concentra en uno ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo corre el tío guarro? Manolo el guarro ¡Hostia! ¿Hay munición por aquí? Hay munición ¡Hombre! Vale, vamos despacito Ahora sí, hay munición de la escopeta pellonda esta Una escopeta muy pellonda Ahora aquí que en tesoro Hay algo por aquí Puedo escalar No puedo hacer nada Que se han gastado mucha pasta Con los modelados Y tal Pero ¡Hostia metralleta! Por fin ¿Qué tengo? No, no Quiero metralleta Metralleta Oh, qué juego más pacífico Qué juego más aventurero ¿Dónde está? Eso sí, las mecánicas son todas copiadas No hay nada original No, yo Pues No se mueren Vale, se mueren Pero bueno Vale, nos vamos a recuperar No os preocupéis por mi Argentina Estás muerto Estás muerto Me queda de la poca munición En teoría le doy, ¿eh? Vale, vamos a ver 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 ¡Ya he disparado toda la suya! ¡Eh! ¡No te hago! ¡Que os ha ido el asqueroso! Bueno, vamos a recoger Cosas guay No podré grabar, ¿verdad? No lo sé Poder Que tú eres del infierno Pero eres satán Y a ellos son los satánicos Lo sabemos Y es de siempre El mal siempre ha sido Tienen moral ninguna Con el Lutero ese de mierda Y todas las Sextas esas satánicas Claro ¿Tú has visto la película esa de Lutero? ¿Cómo se llama? El actor este que hizo Se despide enamorado Que hizo unas cuantas Que estaban bien Pero Lo de Se despide enamorado Digo, está bien Pero lo de Lutero Porque ha hecho la película de Lutero Más munición Más munición Me están dando mucha munición, ¿no? A ver Mucha Que no puede andar Que no puede Creo que le gusta que le den La voy a cargarse de la izquierda Hostia Cuánto disparo Me ha salido una bomba, ¿verdad? No Me ha salido una bomba, ¿verdad? Caja ¡Qué tío más cobarde! Se esconden las cajas ¿Qué hará? Pero que no se mueve, tío ¿Qué me ha disparado ahí? Ah, vale De gracia A ver No le puedo dar No le puedo dar Todo es como en España Ahorrar Es una ilusión Te lo ponen ahí Que dicen que puede ahorrar Pero es imposible Nadie puede ahorrar Después del 2005 Ya no se puede ahorrar Ni comprar un coche Imposible Lo tenés que alquilar Vale, ¿qué tenemos? 93 Es una ilusión A ver, al momento Aquí te acaba el tesoro Seguro que hay un tesoro Por aquí Te solo te acaba el tesoro Por aquí No hay ningún tesoro Qué decepción más grande Ya no tienes donde esconderte Asqueroso Manolo Adiós, Helena de Troya Pero yo no veo Es que son barriles De los que explotan Adiós, se ha quedado sin Yo creo que tengo que Aparar, ¿no? Uno Cuidado Uno Cuidado Ahora que hago Voy a por él Vamos a por él Corre, corre Atando los cojones Yo lo de la secuencia De esta actividad Me matan Hasta no Y sale el culo A Manolo Pobre Manolo Eso digo yo Mi magadalza Sí A Norma Puedes tener de pie Estoy bien Estoy bien Estás bien Nate Ahora que espere Adiós, capullo Pobre Manolo Pobre Manolo Manolo La culpa es porque son unos racistas Esta gente Cabrones Se han cargado al mejor del juego A Navarro Manolo Navarro Echa el otro Doctor Y ahí le llama capullo al otro O sea, como Yo te digo Pero es una pena Que nos vayamos Con las manos vacías Bueno Sabes Conseguí guardarme Una cosita Toma Pensaba Que lo echarías De menos Gracias De nada Vaya concepto Del romanticismo Que tenéis Sully Caray Vaya pinta Deberíais ver a los otros Conseguimos barco Ya tenemos un barco Sí Uno enorme Este me gusta más Sully Eres un jodido bastardo Lo tomé prestado De un par de piratas muertos No les importa Hijos de puta De volver El oro de España Cabrones Ojalá salga Un zombi Español Y os mata Y de verdad Que la muchacha Nuestra también Para haber matado A por lo menos 700 personas Habrá otras Me sigues Debiendo una Cuando quieras Bueno Ya hemos acabado Lucharte Ya Ya Bueno 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 el juego Pues ya el juego Lo veo De notable Por la producción Luego Luego Lo rebajaría A una puta mierda De juego Por la historia Porque nos pone A que coro A la leyenda negra Luego el tema El terrorismo Cultural Que hace esto Da mucho Da mucha penita Entiendo 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 El tema De la incultura Del pueblo Mal llamado A ese mismo Latinoamericano Porque son hispanos Es que yo no quiero Ser un nachi Yo no quiero Claro Si nos ponen Pérez que los nazis Cago en la puta Bueno El juego A ver Voy a bajar un poco La música del juego Ahí Lo voy a bajar Un poquito Ahí Y voy a bajarlo Aquí también Porque si no No me va Lo que me ha parecido Que seguramente Haré a lo mejor Un vídeo Es que lo que pasa Que tendría que Ponerme muy académico Y tal Con el tema De la historia Y la leyenda negra Pero el juego Me parece Una basura cultural En el tema De la historia De como nos estigmatizan O sea No solo nos comparan Con Con el nacionalsocialismo Sino que somos peor ¿Vale? Y además desencadenamos Una especie De epidemia De zombies Acojonante Porque nuestra ambición Era robar el oro Es acojonante Vamos Y más que me lo digan No sé si El nafan este Ponen que es de origen inglés Porque ellos se creen que Ser inglés Es como de la realiza Que tiene como Abolengo No sé ¿Qué coño se creerán Estos? Pero son Estados venidenses Y claro Es la madre patria En el fondo Para ellos ¿No? Nunca se van a quitar eso A ver Ellos ponen el dinero Me parece bien Pero lo que es una vergüenza Es que el mundo hispano No haya dicho Pero qué mierda ¿Qué cojones es esto? Esta puta mierda Pero bueno Se entiende ¿No? Se entiende Que hay cierto Analfabetismo Funcional En la parte hispana Por influencia Claro Llevan muchos años Metiendo dinero Muchos millones Lo de México Es irrecuperable Sobre todo La generación A partir de De los 80 De los 90 Todo lo que haya nacido En esa época Está fatal De la cabeza No tienen Ni puta idea De dónde vienen No saben Su id y sin gracia Que tengan Nombre de México Tienen a cabo Que los mexicas Todo lo contrario Sino que Ellos se tendrán Que considerar Unos revolucionarios Y que los españoles Lo único que fueron Fueron unir A sus pueblos Para rebelarse Contra Unos genocidas Como eran Los mexicas Y otras tribus ¿No? Del estilo Así que bueno Pues ya está Estamos jodidos Con esta historia Y hasta que no pongamos Nosotros los dineros Pues eso es lo que hay El juego Comparándolo Con el book insignia De Microsoft Pues Yo es que El Jaro World Yo lo pondría Cerca del 9 O 9 y pico Lo que pasa Que es un juego De género Y además Que revolucionó El mundo Bueno No lo revolucionó Digamos que dio ¿No? El broche Que necesitaba El broche Iba a ser el broche De oro A la conectividad ¿No? El juego multijugador En consola Que ya lo tenía El Halo En la primera equipa Pues la 360 El Jaro World También Luego pasó ¿No? De moda Y los mapas Del Jaro Luego no siguieron ¿No? Las siguientes entregas Sí que tuvo éxito Pero Pero bueno Comparándolo con este Lo que ofrecía aquel Se queda cortísimo Y además que este es posterior Vamos Vamos a cortar un poco Vamos a ir apagando ya A la Playstation 3 Adiós ¡Gracias!